Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bombos Yo sé que lo goza Y dice Y dice Y dice Guarachera linda Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Ahí va Ahí va El rico y sabor De Entupidas Guarachera hermosa Gracias.